Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Enhorabuena amigos, hoy el Señor a través de su palabra nos hace una invitación, nos muestra cuál es su reino. Nosotros continuamente estamos manifestándole al Señor, venga a nosotros tu reino. Y hoy hablaremos de cuál es el reino, cuál es ese reino de nuestro Señor. Hoy es el décimo primer domingo del tiempo ordinario. Seguimos nosotros celebrando las fiestas de Cristo, seguimos celebrando los misterios de nuestro Señor Jesucristo. En el ciclo litúrgico, ese es el centro, porque nuestra fe es cristo-céntrica. Por ello, hoy en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 26 al 34, nosotros estaremos meditando esa experiencia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor sigue enseñando a sus discípulos y hoy transmite a cada uno de nosotros también sus enseñanzas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan la noche y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ya ha llegado el tiempo de la cosecha. Le dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar sobre su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejamos reposar esta palabra de nuestro Señor en cada uno de nuestros corazones, en nuestra mente. Hoy el Señor nos habla de su reino. Esa parábola del reino de los cielos nos debe llevar a nosotros a sentir y a seguir experimentando ese encuentro con nuestro Dios, ese deseo de seguir sirviéndole. Por eso, invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a pedirle a ese Espíritu de Dios que nos ilumine para que nosotros podamos comprender esta palabra, este Evangelio que el Señor nos quiere revelar. Que el Señor se apodere de nuestro corazón. Que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra mente, nuestros labios, todos nuestros sentidos para que podamos transmitir y sobre todo también asumir para nuestras vidas esta palabra que el Señor nos transmite. Ven Espíritu Santo, ven poder de Dios Lléname con tu presencia y haz temblar mi corazón Paseate por donde quieras Espíritu protector Espíritu protector y con tu inmensa fuerza Arrolla mi corazón Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y lléname de ti Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y lléname de ti Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento Ven Espíritu de Dios, te pedimos por todos los sacerdotes que estarán predicando tu palabra Ven Espíritu de Dios sobre todos los religiosos y religiosas Ven Espíritu Santo sobre aquellos laicos quienes se dedican a llevar tu palabra Dale sabiduría Acierto también En sus palabras y en sus actos Amén A nosotros Escuchar A nosotros comprender Este mensaje que el Señor nos transmite Cuando se habla del reino de los cielos Nosotros estamos acostumbrados Como católicos Esa oración nos la hemos aprendido desde niños Y muchas veces decimos al Señor Venga a nosotros tu reino Y el reino de Dios se manifiesta de muchísimas formas De hecho San Pablo lo decía De la siguiente manera El reino de Dios no es cuestión de palabras El reino de Dios es cuestión de poder Y en ese reino de Dios Que es cuestión de poder El Señor lo presenta con cosas sumamente sencillas Y hoy Se habla de una transformación Hoy se habla de De una especie de trabajo interno En el cual cada uno de nosotros Colocamos nuestro granito de arena Para la construcción del reino de los cielos Y los responsables de la construcción Del reino de los cielos Somos cada uno de nosotros Y el reino de los cielos se construye aquí Se construye en su realidad El reino de los cielos Nosotros lo construimos En nuestra ordinariedad En lo que hacemos continuamente En nuestros días En nuestra vida En cuanto somos capaces de amar En cuanto somos capaces de transmitir Y de vivir la experiencia de Dios Allí nosotros estamos construyendo El reino de los cielos Por ello Es importante que nosotros Veamos esta figura De la construcción del reino de los cielos Y decía San Ignacio de Loyola Palabras más, palabras menos Trabajemos como si Lo que hacemos fuera por nuestra propia cuenta Pero sabiendo Que quien hace la obra Es Dios Fíjense Aquel acontecimiento interno La semilla cae en la tierra Esa semilla puede ser La palabra Esa semilla es Nuestro Dios Esa semilla es Jesús Y la semilla cae y muere Y comienza a trabajar Comienza a producirse Nosotros nos vamos al campo Del trabajo Nos vamos a los lugares Donde se cultiva Donde se trabaja con agricultura Y nosotros vemos que Quien siembra Cualquier tipo de semilla Coloca allí la semilla La tapa Y la comienza a regar Progresivamente Coloca algunos fertilizantes Algunos abonos Para que estas matas Puedan crecer De una manera Sólida Sana Y también Pues se la pasan Cuidándola Pero la espera No es una espera angustiosa El Señor nos invita Que en nuestra vida Nosotros podamos Ver la construcción Del reino De los cielos De la misma forma Hay tantos acontecimientos En nuestra vida Que nosotros queremos Que se den De una manera A nuestro gusto A nuestro antojo Pero resulta que En el reino de Dios Es completamente distinto Nosotros debemos Ser pacientes Nosotros debemos Dejar que sea el Señor El que haga su obra Cuando nosotros En la iglesia Como sacerdotes Como laicos Nosotros a veces Inventamos Producimos En muchas ocasiones Nos dedicamos Dedicamos tiempo A ofrecerlo Para la construcción Del reino de los cielos A través de La organización De un retiro espiritual A través de una predicación La preparación En tantas cosas Para el reino de Dios Y cuando las cosas No nos salen Como nosotros Queremos que nos salga Siempre nos sentimos Como incómodos Nos sentimos Medio frustrados Nos sentimos Como que Ay no nos salieron Las cosas Como nosotros Queríamos Quería que existiera Muchísima Más cantidad De personas Queríamos que las luces No nos fallaran Quería que el escenario No nos fallara Queríamos que la guitarra Estuviera bien afinada Queríamos que todo Fuera perfecto Sin embargo Nosotros colocamos Nuestra parte Es importante Que en la construcción Del reino de los cielos Nosotros coloquemos Nuestra parte Nuestro granito de arena Y la otra parte Es indispensable Que nosotros Se la dejemos A nuestro Dios Es más importante Que hacer nuestra propia obra Dejar que el Señor Haga su obra Eso quiere decir Eso quiere decir Que nosotros Debemos desgastarnos Hasta el final Por construir el reino De los cielos Por proclamar El reino de los cielos Por llevar mi testimonio De vida Y la otra parte Dejemos el adiós En muchas ocasiones Nosotros vemos Nosotros vemos también Llevar a esas personas Quisiéramos medir Entonces dar Quizás Bueno Cumplir El objetivo Que viene a cumplir Este mundo Dar mostaza Bien Entonces Es importante Que nosotros Nos atrevamos A confiar En ese Dios Dejar que el Señor Haga su obra Intrínsecamente De una manera interna De una manera oculta Dejar que el Señor Haga su obra En nuestras vidas En su familia En su corazón Seamos pacientes Por eso Hoy Nosotros Como cristianos Como católicos Habiendo escuchado Esta palabra Habiendo asistido A una Ecaristía Debemos tener La certeza Y debemos Actuar Completamente distinto A quien no ha Tenido la oportunidad De escuchar Este Evangelio El día de hoy Debemos pensar Completamente distinto Como aquel que Quizás ni hoy Ni mañana Va a tener esa oportunidad Porque no quiere O por distintas razones Así que Nuestra confianza Debe ser distinta Esta semana Que pasó Hablábamos nosotros De que el Señor Nos invitaba A ser luz Él se presenta Un día como la luz Y luego Esta semana Uno de los Evangelios Nos decía Ustedes son la luz Ustedes son la sal De la tierra Pues Dejemos que El Señor Sea quien nos ilumine Y confiemos en Él El Salmo 27 Nos hace esa invitación Y nos dice lo siguiente El Señor El Señor es mi luz Y mi salvación A nada Yo temeré Aquí está mi llamado Confianza yo tendré Mi armadura Mi armadura Gastaré Si contra mí Se levanta una guerra Yo venceré Confianza yo tendré Mi armadura Gastaré Si contra mí Si contra mí Si contra mí se levanta una guerra Yo venceré El hecho de tener la confianza en Dios Requiere que nosotros nos despojemos De nuestra esperanza De nuestra esperanza humana Y nos fiemos En la esperanza De nuestro Dios Quien espera En sus fuerzas Quien espera En lo humano Sufre Padece Es defraudado Pero quien espera En Dios Jamás Será defraudado No sufrirá Puede pasar un poquito De angustia Y desespero Porque humanamente Podemos sentirlo Pero si Nos confiamos en Él Encontraremos reposo Nos sentiremos Plenamente feliz Por eso Vamos a decirle al Señor Que Confiamos en Él Confianza yo tendré Mi armadura Gastaré Si contra mí se levanta una guerra Yo venceré Nos fijamos al Señor Confianza yo tendré Mi armadura Gastaré Si contra mí se levanta una guerra Yo venceré En el Señor Yo venceré Bajo tus alas Yo me esconderé Y a tu diestra Jesús Por siempre yo estaré Confianza yo tendré Mi armadura Gastaré Si contra mí se levanta una guerra Yo venceré El gastar nuestra armadura El gastar nuestra armadura Consiste en Hacer lo que a nosotros Nos corresponde El gastar nuestra armadura Indica Amar Aunque nos duela Esperar Aunque sintamos Un poco así como de Ay ¿Por qué tanto Tengo que esperar? Mis situaciones Las situaciones sociales Situaciones familiares Debemos despojarnos Debemos despojarnos De nuestra fuerza Decirle Señor Encárgate tú Porque yo Tengo confianza en ti Confianza yo tendré Mi armadura Gastaré Si contra mí se levanta una guerra Yo venceré Yo venceré Señor Señor Los bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén